¡Ahhh! ¡Vámonos rápidamente! Esa rola para que la grabe mi carnal Donnie En la cámara chambera Ahora sí se va a poner a chambear mi carnal, ¿eh? Para los más chambas, sí señores, que sí chambean En todo Nueva York Sonido Chambaó Mi compadre Pancho Martínez y toda la familia Martínez Que esa noche sea presente No queremos que nadie, que ninguna mujer se quede parada Esa noche las mujeres vinieron a bailar Esa canción que se llama y se titula Nada más y nada menos que La cumbia del aniversario ¡Viene el sabor! Y vamos a bailar La cumbia del aniversario Escúchala, báilala Bernardo Moreno Sonido Cañaveral El innomable de sabor ¡Ven aquí! Bernardo Moreno Viene el sabor Viene el sabor, viene el sabor Dice para pocaleros El famoso Chimpa Angelitos RK Y God Maniáticos SD SDC La Cañaba Tota 13 La Huaca Allá nos vemos Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar Y si ya llegamos, ya nos reportamos Cafeteros Red Pan Vamos a bailar El Isabel New Jersey Ya la siente Hoy y siempre arifados Ahora Antonio Al famoso Mickey Caballo, conejo Saludo El verde Y solo Nara Con Bernardo Dice para Marvin Diablo Es el nivel salido Velorio Locky Naciones Junior Antonio La banda Es el peluchito Para brazos Pichón Mateo Toda la raza odiada Bailar Y esta es otra más Con Rosa Y sus dos amores Saludo Cañaveral Y el Pequeño Para el sonido Impacto Seca Porque Rey es el que manda Viene el sabor Los olivos Se llama la cumbia del aniversario Que, 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 que Que sabor Cumbia Sonido Cañaveral Oye que chulos los amores Y esta va Para Sergio Aguilar Sonido Y pasión latino Dice que viva la música Que viva la danza Somos cafeteros que tranza Su princesa Dice Ashley Ya te la sabes Hoy como siempre arripando Y controlando Toda la gente de Red Park New Jersey Elizabeth New Jersey Al famoso Miquis Caballo Dice para el famoso Verdencito Mateo Pichón El Diablo Dice para el Pin Coronado Ese Pinzón Barbie Que, que todos a rabais Brandon Ese Godi Y el Anthony Ese Drago Con Ego Julio Parque Alguardo Dice para el Velorio El Nara Peluchito Selvi Jr José Chabé Locama O el Pollo Buenas Cusiones La famosa Burra Gloria Chino El Negro Pícoro 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 Frijoles El Tucho Toda la raza oleada Que llegó en Cañadera Capeteros y Morchendo Con Añadera Dos a rabais Siempre pero siempre Se escucha Alberto Moreno En tu 23 aniversario El Chele para Kimberly Mendes Dice Cañadera Mil Saludos Baicada La hermosa Kimberly Mendes Hoy reportando de Desde Santa Anita Anita La Bella Anita La gente de Sergio Aguilar Aconsauta Conido Invasión Latina Que bonito nombre Kimberly Mendes Amores El señor Aguilar Y su princesa Saludos para la familia Martínez Hoy y siempre contigo Cañadera Hoy apoyando Sonido Impacto Seca Saludos Carnales de Los Ángeles California Publicidades enigma Y allá nos acompañan Los Ángeles California El día viernes Bailar Que llegó Cañadera Con una cumbia perrona Que todos hará bailar Es sabroso Si el ambiente Ahora es tu aniversario Que llevan ya los salvos Dice para Campeteros Cantica Puebla Latinquí Chalchihuapa Chalchihuacos 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 San Juanito San Juan de los Locos Saludos El famoso Kiki Mateo El Brando El Sol El Nardo Peluchito Ese pinchón Antony De Ronacan Toda la raza más odiada Desde Red Van New Jersey Siempre como siempre Bernardo Bernardo Moreno El Soledad Este es el aniversario Este es tu cumbia Sinido Cañadera Los Con de Ojo Y el sabor Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamacita Ya se va La cumbia del aniversario Dedicada para ustedes Amigos que nos acompañan En esta noche Gracias a toda la banda Que bueno pues hoy Está presente Hoy nos sentimos contentos Venimos a este lugar Al Salón Coronito Somos de regreso Gracias a mi carnal Sonido Chambaó A todos los secretarios